Y ahora, estreno mundial gordo cual embarazo, Mighty Boy del mítico Javier Llaner, recientemente de moda por su corto Amor Sacro. Mighty Boy es un cortometraje basado en la historia corta homónima de Naoki Urasawa y ha sido financiado a golpe de crowdfunding. Auguramos grandes aplausos, no solo porque la sala esté llena de componentes del proyecto, familiares y amigos, ¿eh?